Y tengo al John Key, en persona. Buenas y muchas gracias a todas las personas que siguen mi música de cerquita. Directamente salió de Cuba para brindar de música al mundo. Ando a la cual con la Marina, porque yo voy a trabajar con todas las personas aquí en el Copa Room. A Pasito Pum, que lo demás, miren una gata de tunga que me llama Yuki. A Pasito Pum, que lo demás, miren una gata de tunga que lo demás, miren una gata de tunga que lo demás, miren una gata de tunga que lo demás. En los países más de las regiones orientales, incluso voy a ir hasta Asia cantando, ¿me entiendes? Es una premisa que se la quiero regalar a todos ustedes. Ahora el mes que viene estoy en Miami y voy a terminar en New York. A Pasito Pum Pum, que es lo mejor para que me hagas el Yuki. La Marina reporta desde... Directamente de Cuba es el Copa Room. Me basta. Ya. Bendiciones. 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 ¡Suscríbete al canal!